Hola a todos en este nuevo video tutorial sobre mecanic en este video tutorial vamos a trabajar algo un poco mas avanzado de la que habiamos indicado anteriormente que le vamos a ir dejando a lo ultimo por motivos a que necesitaba tan solo se utilizaban componentes de la pro de unity que tan solo se encuentran en la parte pro se puede hacer en la free digamos que si lo unico que hay que programar nosotros mismos los metodos y todo ese y todo ese codigo y tan solo con la pro pues tan solo llamar un metodo y poner unos cuantos variables y listo y automaticamente nuestro lo que deseamos hacer con este video tutorial sale de pronto haga un video tutorial mas adelante cuando logre programar lo que vamos a hacer en este video tutorial para poder que funcione en la free y pues dejo el codigo completamente libre como para la comunidad para que lo podamos utilizar ya que tener la pro es un poco costoso ya que llegan a ser 1000 a 1500 dolares que es lo que cuesta la licencia pro de acuerdo de que vamos a hablar en este video tutorial en este video tutorial vamos a trabajar sobre los IK del mecanic o digamos que no es del mecanic sino el IK del personaje humanoider en este momento no vamos a trabajar con los IK de la pierna ya que es una parte muy todavía digamos que un poco complicada no he logrado trabajarla muy bien que digamos bueno si la he trabajado pero no logra unos efectos muy muy bonitos así por decirlo en este momento tan solo vamos a trabajar lo que es el IK de la parte de torso para arriba me estoy haciendo referencia a lo que es la cabeza y lo que estoy hablando lo que es el cuerpo pero tan solo en este video tutorial vamos a trabajar lo que es la cabeza de acuerdo en este momento voy a utilizar voy a utilizar una escena que ya tengo trabajada con este ejemplo pero no necesariamente tienen que utilizar el modelo pueden utilizar el mismo modelo que siempre hemos trabajado en este video tutorial tengo pues a nuestra querida gatubela y no la dejare como link de descarga ya que no afecta para nada en el video tutorial ya que ya he probado este ejercicio con el otro personaje y funciona correctamente lo unico que este fue como un ejemplo que es la escena donde estoy trabajando todos los IK y quería un personaje diferente como para sentirme como como dicen capricho de acuerdo entonces en este video tutorial ya tengo absolutamente todo hecho no voy a ponerme a hacer todo desde cero sino que voy a explicar la linea de codigo en este momento que vamos a hacer le hare un pequeño ejemplo un pequeño digamos preview a lo que vamos a trabajar en este video tutorial como vemos a nuestro personaje de gatubela ella va a entrar a una zona trigger de de estas esferas y va inmediatamente a mirar la esfera ya como vemos la cabeza de gatubela gira en el momento que entra a la zona trigger de la esfera y tiene como objetivo a la esfera en el momento que deja de visualizarla inmediatamente deja de de hacer el target a la esfera como vemos todavía tengo un movimiento brusco no tengo programado correctamente esa parte como vemos ella sigue todavía esa esfera sale y pues deja de mirar la esfera pero en el momento que vuelva a entrar a lo que es al trigger de la esfera inmediatamente pues targetea digamos así a la esfera actualmente pues tengo programado este este código de una forma que sea completamente reutilizable para cualquier proyecto así que pues espero que lo puedan utilizar en sus proyectos y lo puedan entender para que le puedan dar alguna otra utilidad de acuerdo comenzaremos con la parte inicial que es la parte del personaje explicaré un poco ya que esto lleva un poquito más a la orientación a objetos no digamos que avanzada sino muy básica pero de acuerdo entonces veamos este script es digamos que idéntico al que ya hemos trabajado lo único que tiene agregado pues la línea que necesitamos para para hacer esta parte esta parte del IK otra cosa claro esta actualmente si deseamos trabajar un IK en una cierta capa o deseamos bueno si deseamos trabajar los IK de las animaciones de cierta capa tenemos que activar tenemos que activar los IK si no no nos va a funcionar los los IK osea quiere decir que no nos va a girar la la cabeza ni nada por ese estilo esta parte del IK si se encuentra digamos que este check del IK si se encuentra en la versión free pero digamos el este sync no se encuentra en la versión en la versión free tan tan solo esta en la pro pero no lo vamos a utilizar tan solo lo vamos a utilizar lo que es la parte del IK ese es como una pequeña punta tenemos que tenerlo activo para poder utilizarlo vamos para el código y de acuerdo en el código lo que vamos a tener son vamos a crear dos variables y vamos a crear un método ese método pues será algo generico y van a ser dos variables de acuerdo explico cuáles serían las variables la variable sería lo que es el target osea que vamos a cual va a ser el target y una altura la altura no sería como el nombre correcto no es el nombre correcto ya que no tiene nada que ver con la altura de esta variable pero lo voy a dejar así para no cambiar el código completo esta altura entre comillas se va a encargar es de cuanto va a permitir a la cabeza del personaje girar el valor tiene que ir desde cero hasta uno osea entre uno el mayor mas alto quiere decir que va a permitir girar la cabeza del personaje muchísimo mas haciendo referencia que si el personaje no esta no tiene un skin correctamente realizado pues se puede notar una ruptura de la malla así que pues tenemos que trabajar y ir probando pero aquí es donde se va a comprobar digamos que la prohibición de cuanto puede girar o cuanto no puede girar la cabeza el ICA del personaje o la cabeza del personaje que es lo que estamos trabajando en este momento recuerde que el valor va desde cero hasta uno donde cero es donde no hay se prohíbe completamente el giro de la cabeza y uno es donde se le da completamente libertad la cabeza de acuerdo a estos valores estas dos variables vamos a encapsularla para que se nos permita acceder desde otro script de una manera muchísimo mas cómoda y digamos que consume menos recursos que poner la variable completamente pública y dejarla estática así que pues la vamos a encapsular una forma de encapsular podemos escribirlo manualmente el código que sería dejarlo como pública un transport el mismo nombre de la variable lo único con una pequeña diferencia si ustedes notan yo siempre escribo la la nombre de la variable es como raya piso y la primera letra en minúscula para hacerme referencia a que son variables que se van a utilizar en este script y como vemos las variables encapsuladas no tienen ni raya piso y tienen una T mayúscula que quiere decir que va a ser una variable pública y está completamente encapsulada va a tener un get se quiere decir que que si llaman a esta variable tan solo van a tener los valores van a poder leer los valores y va a tener un set porque vamos a poder modificar la variable lo mismo que la altura de acuerdo entonces con un pequeño truco digamos que no truco una pequeña utilidad o utilización que tienen todo que tiene el mono o cualquier otro programa idéntico al mono es que podemos hacer toda esta parte del código tan solo con unos par clic unos cuantos pares clic de acuerdo entonces lo que hacemos es borramos esto y lo que hacemos clic derecho a la variable que deseamos encapsular vamos a la primera opción refactor encapsular de acuerdo el nos indica cuales son las variables que deseamos encapsular las que deseamos encapsular son target y altura como ven el inmediatamente pone el nombre de la variable como se le había indicado sin el rayapils y la primera letra en mayúscula y aquí indicamos si va a ser tan solo de lectura si le hacemos check es que tan solo va a ser de lectura y si no le dejamos ningún check es que va a haber lectura y escritura va a haber un set y un get de acuerdo seleccionamos las dos variables y le damos clic el nos indicara donde sabemos que las variables se creen pues las dejamos en esta parte inferior y listo el ya nos crea esas lineas de codigo donde nosotros nos ahorramos de escribirlas de acuerdo ya tenemos lo que es el set y el get de la altura y tenemos el set y el get del target de acuerdo como vemos de aqui para abajo llegan a ser lo mismo el codigo que ya tenemos hecho a diferencia que llamamos el método que hemos creado y vemos el método lo que hace es recibir dos parametros recibe el parametro target y recibe el parametro altura que esos target y altura nos los envia el target el target nos indica cual sera el target el target indica yo soy el target y digamosles que permitimos a la cabeza que gire esto de acuerdo entonces creamos lo que en ese momento creamos lo que es un método le damos el método privado para que no pueda ser modificado de otro script le ponemos que no retorne ningún valor y le ponemos lo que es el nombre este nombre se lo puse actualmente yo porque quería que tan solo este método se encarga del giro de la cabeza y no se encargue del ICA de la cabeza y no se encargue absolutamente de ningún otro ICA creamos dos parámetros que va a recibir primero es un transform con el nombre target para hacernos referencia a que es el target y después otro valor flotante que es la altura porque recuerden que el parámetro que nos permite si la cabeza gira ciertos valores o no gira ciertos valores es un valor flotante va del 0 a 1 si le ponemos un valor entero pues va a ser un salto tremendo pero como es flotante pues nos permite hacer ese ese intervalo del 0 a 1 de acuerdo entonces creamos un IF creamos un IF donde nos indica si existe un target si actualmente existe un target haga lo que se encuentra dentro del IF pero si no existe ningún target pues imprimame que no tengo un target como para imprimir algo pero claro esta podemos indicar no imprima nada para que no nos bote un error así por decirlo o podemos la forma mas correcta seria eliminar esta linea de codigo y le indicamos si es diferente a nulo haga esto que estamos indicándole que si existe un target entra a esta parte si no existe ningún target pues no haga absolutamente nada y así nos estaríamos ahorrando una linea de codigo y esta imprimiendo boot ya esta haciendo una pequeña impresión en consola y pues ya estaríamos ahorrando si existe un target haga esta ejecute estos dos métodos actualmente el set load el set load add position y el set load add aquí es donde yo indico cual es el por que le indico que tamaño es actualmente los que no va a permitir son los dos métodos que son de la pro de unity light position es donde le indicamos cual va a ser el target como vemos aca y el la altura es lo que indicamos cuanto va a permitir el giro ahí de la cabeza claro esta valga valgase la aclaración actualmente este método no tan solo se encarga de girar la cabeza también se encarga de girar lo que es los ojos para que pueda los ojos puedan mirar lo que es el el target osea podemos indicarle que el valor de la cabeza sea 0 y el valor de los ojos sea 0.5 o 1 y lo que va a hacer es que los ojos van a seguir el target es lo que llega a ser algo genial si estamos haciendo una pequeña cinemática o un enfoque un enfoque directo al rostro de nuestro personaje o enemigo vale es como un ejemplo de lo que estoy hablando si nos paramos en este método el nos indicara bueno el nos indicara que tiene unas pequeñas sobrecargas como vemos aca que el indica que tiene 4 sobrecargas y se indicamos digamos escribimos el nos indica la primera un tamaño digamos una altura un tamaño hacemos algo para abajo nos indica el tamaño que digamos así por la altura que nos permite el cuerpo digamos el tamaño que nos permite el cuerpo no sabe como traducir aquí el eje aquí digamos la mano los ojos el torso completo pero tengamos en cuenta que el primer valor es la cabeza que es lo que vamos a trabajar en este momento y de acuerdo si deseamos acceder para que usted tenga en cuenta le damos nos paramos si deseamos acceder a este método si desean mayor información nos paramos en este método le damos clic derecho comillas simple e inmediatamente se nos va a abrir la documentación de unity y vamos a ver que es el animator puto set y aquí nos indicaran ven que actualmente los valores llegan a ser de 0 a 1 y la primera aquí nos indica la primera sobrecarga cuáles son las partes que se encarga cuerpo lo otro es lo que es las manos los ojos y todo y aquí nos indican pues que es lo que hará cada uno o que moverá cada uno de ellos lo mismo podemos hacer con el position control comillas simple y aquí pues nos indicaran cual es el target cual va a ser el loot así que pues tan solo con si quieren hacer que el cuerpo se mueva o la cabeza se mueva las manos se muevan los ojos se muevan primero tienen que ejecutar este método porque asi por decirlo este método depende de este de acuerdo entonces como este este método lo que recibe o bueno si lo que recibe es un vector 3 y lo que es nuestro target actualmente es un transform lo que tenemos que hacer pues el target punto position recuerden que el position como se indica aquí actualmente es un vector 3 pero de acuerdo entonces para hacerlo muchísimo más práctico escribamos el código completo como para para hacerlo más práctico escribimos lo que es la variable del animator de nuestro personaje en este momento se llama initPlayer damos punto y aquí nos muestra todo lo que son todas las variables y todos los métodos que existen para animator lo que hacemos como set aquí es el setBoot listo entonces lo que hacemos es set set loot loot addPosition hablo comillas como ven no existe algo paréntesis como 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 ven no existe una sobrecarga y nos indican que pues debe tiene que ser un vector 3 así que hacemos el target punto position para que nos indiquen el vector 3 de la posición del target listo entonces vamos otra vez es anitPlayer punto set que se me olvida setLoot y comillas simple bueno abrimos paréntesis y el nos va a indicar que que existen 5 sobrecargas en ese momento tan solo vamos a utilizar una y le indicamos que cual será la prohibición o cuanto va a permitir girar y le decimos que sea el valor de altura y de acuerdo de acuerdo un momento actualmente como lo vemos ya tenemos acá nuestro nuestro método terminado del player como lo ven no es nada complicado ni nada por el estilo ahora vamos a lo que serían a los targets a los targets que seamos que sean como objetivo de mira como vemos el target tiene como lo había indicado actualmente un trigger pues para crear como un efecto de que el player entro esa zona la esfera se encarga de enviarle cual es el target que entro cual es la altura y asi pues muchísimo mas facil se va a encargar de hacer el juego muchísimo mas bueno digamos que el juego digamos los códigos bueno estos códigos muchísimo mas reutilizables para cualquier otro proyecto de acuerdo siempre como yo con mis nombres originales el script del target se llama prueba y aqui es donde siempre donde viene si la el código largo porque porque el target es el que se encarga absolutamente digamos que todo el el player tan solo se encarga de ejecutar lo que lo que el target le envia si el target no le envia nada pues el player no ejecuta absolutamente nada pero lo que tenemos que tener es un control total de actualmente que es lo que estamos utilizando de acuerdo como vemos tenemos un un trigger enter un trigger stay un trigger exit y tenemos un day al mismo tiempo tambien podemos estar agregandole un un star un awake para estar agregando este código eh estar agregando el código agregando este código por script y no manualmente por si se nos llega a olvidar asi que pues lo vamos a hacer en este momento como se agrega un un código bueno como se agrega un componente o una variable por código tomo un star por si llega al momento el script no se crea en el momento que se ejecuta la escena sino que después algún enemigo lo convoca o algo por el estilo y lo que hacemos el nombre de la variable es igual a gain a gainojet punto fit fit gainojet tab osea quiere decir que busqueme un gainojet que tiene actualmente este tag en este momento pues nuestro gainojet que tiene el tag player que es el único le decimos get component osea agregueme el componente agregueme el componente que es player el nombre del componente que seria actualmente el nombre de la clase mono behavior de nuestro código y abrimos y cerramos y actualmente pues el se va a encargar de agregar ese ese código si quieren podemos hacer una prueba quitamos este código le damos listo nulo el player y veamos si gatubela tiene nuestro si tiene el tag player y veamos aquí esta le damos play y notense que el agrega el código solo porque busca el player dentro de player busca el componente dentro de player busca el componente busca el componente que se llama player y pues lo agrega asi que podemos agregar pues esto privado y asi vamos a hacer el código muchisimo mas generico mas reutilizable de acuerdo actualmente eh tenemos un update veamos listo tenemos lo que son ya tenemos lo que es el script player que es el que se va a encargar de llamar todos los el script del player creamos una variable privada del tipo player que es el tipo la clase del nombre el nombre de de la clase o nombre del script que usted le hayan puesto a donde tienen actualmente este esta linea de código osea en este momento esta variable es de tipo player porque mi script se llama player si usted ese script se llama digamos prueba o se llama juanito entonces hay que ponerle que esa variable es de tipo prueba o es de tipo juanito porque asi es el nombre del script que ustedes pusieron y lo mismo es aca hay que poner el tipo el nombre del getComponent que es el nombre del script de acuerdo entonces creamos una variable privada que actualmente es de tiempo le puse de nombre tiempo y que es un valor de 0.01 flotante y la otra es una variable booleana que se llama salio de tipo falso y de acuerdo nos vamos al loopdate en el loopdate hacemos un pequeño if que actualmente si salio es igual a true osea actualmente si el player salio de la de la de la de la zona del target le decimos que y despues hacemos otra pregunta aun es un infininado si tiempo es mayor a 0.0 de flotante porque si le ponemos 0.0 no da unity no va a dar un error porque es un valor flotante asi que tenemos que poner 0.0 f para indicar que es un valor flotante si es mayor si tiempo es mayor a 0.0 digale script al script player punto altura se quiere decir a la variable encapsulada que tenemos acá que es igual a tiempo osea estamos indicando que la altura sea igual a tiempo para que el tiempo porque actualmente lo que es lo que deseo en este en este código es que el personaje en el momento que salga si le decimos que altura es igual a 0.7 y lo dejamos que es igual a 0.7 y aun asi no tiene target la cabeza del personaje va a seguir mirando para ese lado aun asi no tenga un no tenga un target asi que lo que tenemos que hacer es hacer que ese valor se vuelva 0 no de una manera brusca porque si no la cabeza saltara sino que de una manera digamos que constante o digamos que alguna interpolacion del valor actual hasta 0 para que se haga como un giro suave completamente delicado y asi pues se note un realismo o algo muchisimo mas bonito de acuerdo entonces le decimos que scriptPlayer puntoaltura es igual a que es igual a tiempo y tiempo es igual a tiempo menos time.ventaTie que quiere decir que le estamos reduciendo pues constantemente el valor digamos subamos esta parte no altera nada pero no se por algo me dice que será asi y vamos al otro al otro if decimos si si tiempo es menor a 0.0 a 0.0 decimos a tiempo que sea igual a 0.0 porque actualmente estoy forzando a que tiempo sea igual a 0.0 cuando es menor a 0.0 porque si le ponemos que tiempo es igual a tiempo menos time.ventaTime muchos valores van a ser menor que van a llegar a que sea negativo osea menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 y asi constantemente entonces le decimos que cuando sea menor a 0 tiempo es igual a 0 ya vamos a prácticamente estamos diciendo a tiempo que porque recuerden que el valor de altura o el valor del tamaño que permite la rotación de la cabeza es de 0 a 1 no valores negativos y bueno aqui es un un pequeño debut que lo podemos quitar lo podemos digamos que ignorelo actualmente es como pruebas que estaba haciendo y de acuerdo entonces le decimos creamos los los tres métodos el onTriggerEnter el onTriggerStage el onTriggerExit pues para poder utilizar para poder identificar cuando el personaje entra al trigger cuando el personaje se encuentra en el trigger cuando el personaje sale del trigger y asi puede estar enviando los parametros que pues que necesita de acuerdo el onTriggerEnter el onTriggerStage y el onTriggerExit necesitan recibir un parametro que actualmente es de tipo collider el nombre generico que siempre generalmente se le pone es other asi que ponemos collider de nombre variable other collider de nombre variable other y de acuerdo entramos con el onTriggerEnter lo hago de esa manera porque es el digamos que el orden con el que se va ejecutando primero el personaje entra luego el personaje se mantiene en la zona y luego el personaje sale entonces es como un orden digamos que gerardico para tener un mayor orden a la programación digamos que para mas fácil de entendimiento de la programación de acuerdo en el onTriggerEnter creamos hacemos identificamos si other osea decir si el collider que entro a mi trigger tiene como tab player osea compara el tab del collider que entro a mi trigger si ese si ese tab es player digale que salio es igual a falso porque actualmente estamos indicándole que que esta dentro que esta dentro del enter del del trigger osea quiere decir que no va a entrar a esto digale que salio es igual a falso y que es ChrisPlayer.target es igual a genojet.transform que estamos indicándole genojet es actualmente genojet es igual a mi esfera osea mi transform y en este momento estamos hablando de la esfera pero para hacerlo muchísimo mas preciso le estamos indicando dis quiere decir actualmente osea digamos que mi genojet tome mi transform de mi de mi digamos que eso se encargaria del dis podemos hacerlo como disgenojet.transform o podemos decirle dis.transform que eso se encargaria de decir tome mi transform mi transformacion y esa transformacion es la de la que tiene este script osea nos estamos refiriendo al target para para que no sean que seria como muchísimo mas mas preciso esto ya que el dis es para el que tiene este componente osea no va a ser diferente si hay muchos digamos cien cien veces este script no va a digamos que que si se ejecuto el script del target a vaya a tomar el transform del target c no porque actualmente el dis hace una pequeña prohibición que tan solo tome el transform del script que se ejecuto de acuerdo esa era como una como una explicación del porque el dis de acuerdo entonces podemos dis.transform para indicar que tome mi transform de acuerdo entonces pasamos a y ahi estamos teniendo como ven ya hemos enviado ya le hemos enviado a este a este método el transform y le hemos enviado la altura como ven ya le hemos enviado entonces si on trigger stay le estamos indicando aquí le indicamos si si el collider que se encuentra actualmente en mi zona tiene como tap player entonces le decimos si tiempo es menor igual a 0.7 tiempo es igual tiempo es igual a tiempo más time.ventatime y después decimos script player.altura es igual a tiempo ahí le estamos indicando que comience a a pasar de comience a pasar la altura de 0 hasta 0.7 y 0.7 es el límite máximo que yo le estoy indicando a la cabeza que gire ahí ya está ahí comienza ya la cabeza a girar de 0 a 0.7 de un balón completamente constante hacen una interpolación de 0 a 0.7 para que sea realista si no pasa si no hacemos eso pasa de 0 a 0.7 de un solo instante y entonces la cabeza pasa a girar rápido y no se va no hace ni el giro salta de 0 a 0.7 si hacemos esto pues la cabeza gira de 0 a 0.7 haciendo una pequeña interpolación y lo mismo acá aquí obligamos a que si tiempo es mayor a 0.7 porque llegará el momento que el tiempo sea mayor a 0.7 le decimos que a tiempo es igual a 0.7 o sea estamos obligando o forzando a esa variable que nunca pase de 0.7 con este con este if de acuerdo entonces llegamos al momento de que si un trigger exit o sea si actualmente el collider sale del trigger entonces aquí hacemos el if si el collider que salió de mi zona tiene como tab player indique las variables salió que sea igual a true y dígale a script player .target que actualmente su valor ya es nulo o sea cuando le indicamos que ya es nulo ya estamos indicándole que ya no tiene un target ya no tiene un target entonces si ya no tiene un target recordamos esa parte si target es diferente a nulo haga esto quiere decir si target es igual a nulo no va a tener no tiene que estar ejecutando este código y automáticamente este if deja de utilizarse y pues el método ya deja digamos que el player deja de seguir el target como vemos llega a ser un código no tan digamos que tan difícil si tenemos tan solo un target no es difícil tan solo indicamos que ese es el target y listo pero si que deseamos que sea completamente dinámico los targets y que sea la rotación de la cabeza un movimiento suave ya se vuelve un mas un poco mas tedioso el código pues para agregar mas condiciones pero de acuerdo esto es lo que era lo que deseaba explicar en este video tutorial como vemos son dos códigos digamos que tres líneas de código para el player la demás línea de código para el target son las condiciones que deseemos agregar pues para tener un mejor un mejor movimiento y con esa línea de código pues logramos lo que es esto que el rostro que el rostro se nos mueva así que pues recuerden como esto si se los dejo detallar a ustedes actualmente sería que usted mismo prueben los parámetros de sobrecarga que tiene actualmente el método y como prueban esto pues pueden hacer lo mismo osea tan solo ponen coma altura para indicarle al cuerpo coma altura y prueban todas las sobrecargas digamos altura y altura y listo tenemos la sobrecarga de 5 ya tenemos lo que es la cabeza tenemos el rostro tenemos el cuerpo tenemos la cadera y tenemos las manos y ahí se va a notar algo feo bueno ahí tenemos que está doblando el torso y un poco las manos un poco la cadera pues los valores no se recomienda que sean idénticos pero pueden ir ustedes actualmente probando por este momento por el video tutorial lo dejo tan solo con la cabeza así que pues les dejo la tarea que prueben esa sobrecarga de este método digamos que mi disculpa si es tan solo un tema ya que tengo la costumbre de siempre explicar varios temas esto es lo único que puedo explicar es por el momento de los ik en el siguiente video tutorial trabajaremos vamos a ver si trabajamos los ik de la mano para que la mano siga un objeto y al mismo tiempo trabajaremos con las con las variables de curva de animación de que también pertenece a la parte pro de unity así que le dejo esa tarea que tenga un buen día y gracias por ver el video tutorial y gracias por ver el video tutorial y gracias por ver el video tutorial